Llegó el final de Catch It If You Care Les presentamos el ultimo capítulo de Catch It If You Care Les presentamos el ultimo capítulo de Catch It If You Care Y hasta aquí los personajes de Catch It If You Care Y hasta aquí los personajes de Catch It If You Care Llegó el final de Catch It If You Care Bienvenidos al último programa Catch It If You Care Me tocó el primero, gracéssemos Que buen rollo tengo la cuerpa Ajá, sí, de chicle, de pesas acido Ay, claro, pues ¿Cómo estás, Roby? ¿Cómo estás, Roby? Y a las 11 tenemos un cumpleaños. Sí, también. Mierda, en esta casa, quechup, enero... Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quiero hamburguesitas con patatitas. ¿Está usted invitado? Ajá. ¿Cómo va, chino? Hay buen rollo por aquí, oye, Roby. Vamos a servir el primer menú del día. ¿Por qué tienes que estar muy feo aquí? ¿Por qué? ¿Has probado las patatas con mostarda? Por supuesto. ¡Estamos encantados de servirle! ¡Sólo puedo decirle, engaño! ¿Qué pasa, Roby? ¿Qué pasa, Roby? Estamos todos para servirle. ¡Yo también! ¡Soy maricón! Eh, mirad, el señor Chicle. Miren, el señor Chicle. Señor Chicle. Yo lo conozco a ustedes. Usted es el señor Chicle. Señor Chicle, permítame arrodillarme a sus pies. En Argentina no comemos una loncha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos mejor vacuna. En Argentina hacemos mejor los bifes. ¡Carajo! Perdóname. ¿Qué te he dicho antes? No me pareció bien su actitud, señor. Sí me va a entrar. Claro, son patatas y hamburguesas. Voy a probar la hamburguesa. ¡Incluso con Chicle o maíz! Claro. Patatas y hamburguesas. Patatas sí, pero hamburguesas. Venga. Si hay cualquier otra, es que no veo un pimiento. Permiso. Por lo tanto, soy el segundo. Ah, sí. Te dije que no me lo dijera. Sayonara. ¡Con mucho ketchup! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pueden ayudarle? ¡Quieren más ketchup! Sí. Tómenos. 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 Nos llenamos choripanes. Sí. Tómenos. Adiós. Adiós. Voy a buscar las patatas. ¡Quieren más ketchup! ¡Ah, señor! Y nos vemos, boluda. Pues sí, mire usted. Sí, era hamburguesa sin carne, lechuga sin hoja y queso sin leche. ¡Ah! Sí. Sí. Si entiendes de química, explícame cómo me acaloro tanto contigo. ¡Ah! ¡Con patatas! ¡Sí, mire! 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 ¡No hay hamburguesas! ¡Ah, sí! ¡No quiero... No se ven más grande, por favor! ¡Sí, mire! 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 ¡Sale otra vez! Mi color de piel no es distinción ni más bonas. Gracias. Usted me ha insultado antes. Las patatas provienen de Oriente, caballero. ¡Ya ha recogido su ketchup! Como esas patatas, todo lo que me ha pintado. Sí. Ay, aquí fue lo que me hiciste. ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Estamos en la casa! Yo creo que... Intentar dejarnos llevar. Eso está haciendo... Eso está haciendo lo... O sea, eso está... No están tocando nada, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Me he perdonado! ¡Me he perdonado! ¿Light? Sí. Un aspecto de tos... de sangre.